Vamos a verlo y luego miramos si han puesto algo más por estimo o algo. Vale, pues eso. Como voy a recortar esto para YouTube, voy a poner un poco en situación a todo el mundo. Acaban de anunciar un nuevo trailer del Victoria 3. Estoy aquí con Chavitarnus y acabamos de verlo todo en YouTube. Mientras lo buscan, hay que decir que hay una anécdota muy buena, que a lo mejor no os la perdáis. Bueno, igual recorto esa parte también. Sí, por eso voy a hacer la anécdota que ha sido buenísima. Que llevamos todo dos horas y pico, casi tres horas, viendo el show. Y que hemos hecho la broma de decir, ha sido un momento de decir, a las 11 y 3 va a salir el trailer. Con los que nos están acompañando en el chat. Jajaja, que broma, que coña. Se ha presentado a las 11 y 4. Esto lo queremos hacer en broma y no sale. Y no sale, es que ha sido de coña. Está subtitulado al español, por cierto. Vamos a verlo. No jodas. Ah, lo subtitulan todo en YouTube. A ver, voy a ir parándolo, ¿vale? Vale, mapa mundial. Esto, por cierto, cuando alejas el mapa a muerte, en el Victoria 3, se ven como estos detalles. Es como cuando jugáis al EU4, que haces tú al máximo, en plan, alejándote. Y ves lo de EU4 al máximo, como si estuvieras en una mesa. Pues está brújula y tal, un poco. Cierto, prometí darle una suscripción. Ahora la daremos. ¿Qué ponía en el mar? Map of the world. 1 del 1 de 1836, 31 del 12 de 1936. Ahora, sin más. ¿Por qué 10 de la haces la brújula? Yo qué sé. ¿No es cuando empieza y cuando acaba el juego? Sí, 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 sí. Eso es. Mira, por cierto, a Patagonia. Muchísimas gracias Destruct por ese Prime. Bueno, estamos viendo distintas imágenes que ya conocíamos del juego. Se ve precioso el juego, eh. Back then, high and low over cultures across the globe. They are the beating heart of your nation and form powerful groups with needs and desires. Listen to their calls and let it influence reform or turn a deaf ear to protect what is proven. ¿Se puede independizar la provincia de Buenos Aires? ¿La historia argentina pasó? No veo por qué, ¿no? Pero dependerá de si tiene un núcleo nacional o algo, imagino. El barco, mira, Xavi, los barcos comerciando. Sí, 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 sí. Play these cards right and you can harness the industrial revolution to turn your cities into titans. Convertir las ciudades en titanes. Pongo que no había una alegoría mejor. Este es el vehículo que necesitarás en la escena global. Usa pactos, asesinatos y bluffes para asegurar tu lugar. Cuando muestran una ciudad moderna con edificios de aún bajo en FPS está en el trailer. Hostia, puede ser, eh. Ahora lo miramos. Todo lo que ha hecho por la guerra puede ser logrado con diplomacia. Pero tú puedes decidir cuando PUSH... ...viene a disparar. Hay imágenes nuevas en el trailer, ¿eh? Aquí, Luke, escriba las historias. Y, por tiempo, la historia de tu mundo... ...se va a ser cargada en la mapa. ¿Qué va a ser tu sociedad? ¿Qué va a ser el sonido que va a echar a las continentes? Y va a ser escuchado a través del ruido del tiempo. Como creas... ... tu gran... ...tomorrow. Esta imagen es dios, ¿eh? Esta imagen está guapísima. Windows... ...mm... Yo supongo que sale en el Game Pass día 1. Pero eso... ...eh, a gran tomorrow, wishlist, ¿no? Aquí no sea el 2022. ¿No? En este trailer no pone el 2022. ¿Qué cabrones? ¿Es verdad? No, aquí no pone el... No, 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 no. No, no, no. Uh, qué... Ojo que no salgan. A lo mejor no se han metido tremendo... O sea, cuidado, ¿eh? Es el que había en stream que quitaron. Pero es el que está en YouTube. Cuidado, ¿eh? Igual en la página web del... O sea, en la cuenta del Victoria... ¿Y aquí por qué me sale esto a mí, tío? A ver... En el Twitter oficial dicen que llega en 2022. O sea, en el Twitter oficial ya están diciendo que llega en 2022. O sea, que... Calma, ¿vale? A ver, una cosilla así más... Tío, pues, en principio, cuando hay un conflicto, cuando hay una batalla, se van a ver unidades entre este pegándose entre ellas. Pero igual no están listas para mostrarlas porque me extraña que no se vean en el trailer. Porque eso lo mencionaron, tío. Por dergore en Norteamérica. Pero aquí va bien de FPS, tío. México, ¿quién es este? Es que si es un vídeo, o sea, no tiene que... ¿Por qué se tienen que bajar los FPS, si es que es un vídeo dicho, o sea, quiero decir... ¿Presiden? No especifica aquí quién es, ¿no? ¿No pone el nombre? O a lo mejor está... No, no se ve nada. Kaiser Rites. Bueno, en el Victorio, esto tampoco te saldría el nombre del presidente. Ya, pero no sé. En plan, supongo que algún personaje histórico en 1836 tendrán sus modelos y todo. Porque sería... Presentaron, por ejemplo, a un príncipe de Francia en el último diario de desarrollo. Y sí que sería su nombre y tal. Pero supongo que igual tienes que hacer clic en él o algo. Lo que... De que se vean muchas banderas en el mapa es territorio ocupado. A ver, algún sitio en el que se vea. Pero sí, sé que es el territorio ocupado. Santana gobernada en 1936. Van a poner tu cara a un carlista. No sé, a mí me haría mucha ilusión que nos mentirán alguno dentro del juego. Pero supongo que no va a pasar eso. Mira, aquí, por ejemplo, pone Friedrich Wilhelm von Hohenzoller. Ahí está. Mirad, Federico Guillermo. Diría que ese no era, pero... Pero, pero... Aquí sí. Ah, bueno, es que a lo mejor... Como lo estoy viendo ahora justo con... Ya, que es un poco raro yo. Con DeLay, sí, sí. Es que como... Justo he salido cuando lo has dicho. La imagen de los chinos ahí... Revolucionándose de hostia. Mercado, vaquitos... O sea, el juego visualmente me parece... Me parece que es más top que el Crusader Kings 3. Y habrá que ver si es más top que el Imperator. Visualmente, porque el Imperator para mí que se veía precioso. Este... Tiene pinta de que se ve... Bueno, este se ve muy bonito también. Es que esta ciudad, tío... Esto es Londres, ¿no? Claramente. Hombre, el Big Ben... Ya. No creo que sea el de Las Vegas, pero... O sea, se ve guay, supongo, ¿no? A ver, yo supongo que este es típico elemento que luego cuando haya como Deleces de Flavor, pues concretarán más la arquitectura de cada... Sí. Eso me da un poco de miedo, ¿eh? Saber cómo van a enfocar los Delef. Ya. Ya lo digo porque, no sé, son como cuadrantes de edificios. Que en plan, yo qué sé, viniendo de la Europa... Pues, obviamente, esto es mucho mejor. Pero... Pero... Quiero decir que tampoco me parece... Súper guay, ¿no? Sí, sí. Se irá a la cama contento, ¿no? ¿Ves? Pero aquí, en teoría... Es que aquí, no sé si, en teoría, estaríamos viendo algún monigote. O sea, porque aquí hay un enfrentamiento... Pero no sé si estaríamos viendo algún monigote pegarse. Esta imagen es nueva. Sí, bastante seguro. De que no la habíamos visto nunca. Es muy chula. Esta diría que no. Esta es nueva también. Es que el combate es una tabla. Ya. En la que se van moviendo los numeritos. Un cepelín. Que creo que este cepelín, creo que es el de... Si te suscribes a la newsletter, creo que te lo dan. O sea, no sé si alguno está muy interesado en tener este cepelín en su partida. Pero oye, por suscribirte a la newsletter, con tu correo, creo que te lo dan. A ver, pero yo que sé, viendo que hay elementos voladores, viendo que hay edificios, viendo que hay barcos... En plan, todo eso es carne de leces de sabor luego, ¿sabéis? Que si son estéticos, dices, mira, pues... Esta imagen es una pasada, porque si no os quieres, no te van a afectar el juego, es más que el visual, pero es bonito. Y esto, las explosiones estas que se ven... Esta imagen es una pasada, tío. Y guapo. Esta imagen mola un montonazo. Pues, no sé, no tengo mucho más que comentar. A ver, hemos visto un poco el mundo en vivo, que eso mola. Creo que la semana que viene el diario desarrollo van a enseñar un poco cómo evoluciona el mundo. Pero no han puesto... No sé si en Steam habrá... Alguna imagen nueva. De momento no. No, no. Ah, no sé. Tampoco hacemos mucho con imágenes, no más, sinceramente. Aquí está el nuevo tráiler. Nah, pero... O sí... No, estas imágenes sí que son nuevas. Sí, esta imagen es nueva, por ejemplo. Nah, pero son las imágenes del tráiler. Esto de Sokoto tampoco lo habíamos visto. Que tiene industrialistas en Sokoto. Ok. Maquinistas, protestantes... Starfield, Teherán... Persas... Turcos... No sé si estaban hace tiempo. Igual las actualizaron y no las vi entonces, porque a mí no me suena verlas. Pero vamos, que me lo creo perfectamente. Porque creo que las cambió algún día y no las miramos. O no las debí mirar de donde fuera. Han cambiado también el logo este de aquí. Pero sí, yo creo que está bastante confirmado que llega en 2022. Entonces, o sea, lo han puesto aquí también. En el tráiler no se ve. En el tráiler que vimos en directo sí que salía aquí. 2022. Pero bueno. Sí, o sea, en el tráiler salía... Sí, 100%. En Tomorrow 2022. Que es cuando ahí nos ha... De hecho, está grabado. Es que... Sí, sí. Eso lo voy a intentar. Nos estamos inventando. Es lo bonito. Lo he intentado. Ha sido bonito. Hay que reconocer que ha sido bonito verlo en directo aquí. Bueno. ¿Te lo has pasado bien, Xavi? Joder, si me lo he pasado bien. Solo por el hype que hemos creado durante la charla. Tío, yo me habría aburrido mucho viendo esto sin estar en directo. Sí, sí. No es por decir nada, pero Alex, el campo ha cerrado, ¿eh? O sea, a la media hora. Hombre, no estaba hypeado con el... Sí, sí, en Orland. Yo lo tengo apuntadísimo. Ese, la verdad es que me ha puesto muy cachondo, ¿eh? Ahí está. Porque el Victoria estaba pensado. Dices, buah, ha sido una alegría. Pero este, que no esperaba nada, pues también me ha dado otra alegría. La verdad es que está muy bien. Y es eso, gracias a tu público también por hacer amena la charla y a ti por invitarme. Hombre, por supuesto. Estoy viendo a ver si podemos reidear a alguien. Pero no hay nadie... Hasta ahora ya la gente decente se ha ido a dormir ya. Estoy viendo si hay alguien en español de algún juego de estos, pero... Vamos a reidear a este. A ver si tiene las alertas activadas. Tiene una persona bien doble. Vamos a ponerle hola, ¿vale, chicos? Y nada, nos vemos esta semana que viene. Muchísimas gracias, Xavi, por estar. Tendréis su canal en la descripción del vídeo. Y, joder, pegarle una seguida que es un crack. Y sube también cositas de pardos. A ti por invitarme y al público por hacer amena la velada y hacer un poco el gracioso... Un poco el troll también, que es lo importante. Bueno, chicos, pues cuidaos mucho. Espero que hayáis disfrutado del directo. Y esta semana más y mejor. Venga, chao, chao. Nos vemos. Adiós, adiós. Ojo, eh. World Premier, ojo. World Premier. Voy a subir el volumen. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! No te creer. ¡San y cuatro! ¡Me cago en la puta! ¡Qué coño! ¡Qué está grabado, tío! ¡Qué está grabado! Vendo la puta chapa todo el rato. En Victoria 3, simulamos esta era. 100 años, comence en 1836. Se ve... se ve precioso, tío. Fecha de lanzamiento, por favor. Vaya, no gafes. Barcos. Este es el motor que necesitarás en la escena global. Usa pactos, asesinatos y bluffs. Para asegurar tu lugar en el cielo. Algo hecho hecho por la guerra, puede ser logrado con la diplomacia. Pero tú puedes decidir, cuando PUSH... ...viene a apuntar. Está hechísimo, chavales. Tiene que salir ya, eh. Escritas las historias. Y durante el tiempo, la historia de tu mundo... ...será cargada en la mapa. ¿Qué será tu sociedad? ¿Qué es el sonido que echará sobre continentes... ...y ser escuchado sobre el ruido del tiempo? Como creas... ...tu Gran Tumor. Venga. ¿Cuándo? Gran Tumorrow 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. Nice. No han dicho fecha, eh. No han dicho fecha. No, no nos vale, chicos. Oye, en serio, Tracks. O sea, haber dicho... ...que hacía en el trailer... ...a las... Por fin es un juego que le saca partido al RTX. O sea, haber dicho que salía a las 22 y 3... ...y que haya salido a las 22 y 4... ...sin saber nosotros una puta mierda. Eh... O sea, tengo una flor en el culo, tío. Voy a abrir a la chica que me mola. Sí, sí. Yo... Es mi día, chicos. Madre mía. Madre mía. Madre mía.